Hay momentos en nuestra vida en los que Nos sentimos profundamente decepcionados o desilusionados Y cuando nos llega un instante así Normalmente significa que hay un punto de inflexión Hay un momento en el que uno tiene que decidir Si merece la pena luchar O si por ejemplo una relación está terminada Y eso que la desilusión no llega de la noche a la mañana Cuando llevamos mucho tiempo Los días pueden volverse rutina Y a veces damos vueltas y vueltas a las cosas Miramos a la persona que tenemos al lado Y nos surge la duda de si será la persona indicada Porque esa atracción que sentías al principio Simplemente ha desaparecido Y la desilusión empieza a hacer mella en ti y en tu relación Y además se extiende a otros órdenes de la vida No es tanto por la relación en sí Sino porque uno Uno se siente Se siente mal porque Ha recibido un chasco Cuando ve Que después de un tiempo Las cosas No son como a uno le gustaría Empieza cita con la noche Presenta Alberto Sarasúa Buenas noches y bienvenidos Hola que tal Muy buenas noches Me llamo Alberto Sarasúa Y me gustaría contarte Que si te sientes desilusionado O te has sentido así alguna vez Es una oportunidad Para mirar las cosas de otra manera De alguna manera te abre los ojos Porque No cambian las cosas de fuera muchas veces Sino la percepción que tiene uno Porque Si la forma de ver Cambia Quiere decir que probablemente hayamos madurado Y que sepamos ver Que una relación sana No es una relación de dependencia Que los dos Tienen que ser felices por sí mismos Las relaciones Socialmente correctas Son las más dañinas Y no somos conscientes de eso Porque tarde o temprano Surge la desilusión No porque la otra persona No sea la adecuada Sino porque está empezando Un nuevo camino El camino Del amor maduro Es verdad que uno deja de sentir En un momento determinado Esa especie de ardor Esa especie de mariposas Que tiene dentro Y que sobrevuelen haciendo cosquillas Uno como que deja de notar Ese impulso inicial Esa necesidad de estar Constantemente encima de otra persona Cuando la rutina Se implanta en una vida Y mucho más Y es compartida Eso significa Que ya hay un conocimiento suficiente Por eso llega el desencanto Así que Abramos los ojos amigos Porque Sí Esa persona Puede ser adecuada Para nosotros Porque Podemos compartir gustos E intereses Tener la misma visión Del mundo Y claro Eso significa Que hay bastante más Las personas en común Pero hay que saber Que no existen Las personas adecuadas Sino Personas Que se pueden convertir En apropiadas Porque Al fin y al cabo En esta vida Consiste en que Podamos crecer juntos Amigos Que podamos caminar Por el sendero de la vida De la mano Seguro que se ha empezado Una relación Con muchas personas Pero ¿Cuántos de ellos Dirías tú Que puede ser Un buen compañero Para ti? En un momento determinado Decidiste Compartir tu vida Con alguien Eso significa Crecer juntos Y por eso Hay que pensar Siempre en el bien común Pero nunca Dejando a un lado El ser individual De cada uno Y los silencios Muchas veces Matan amigos Muchas veces Tenemos que expresar Nuestros sentimientos Con total Libertad Y gratitud Porque eso significa Que confías Y justamente El periodo de desilusión Hay que superarlo Juntos Por eso Dale un giro Toma un nuevo aire Porque Los vínculos Entre las personas Cambian O por lo menos Deberían cambiar No siempre Vamos a ser iguales Y esto Esto es una buena noticia Cambiar Y progresar Es avanzar Y la desilusión No puede quedarse ahí Tendría que ser El primer paso Que nos lleva O bien Al amor maduro O bien A una ruptura Del amor Pero tú decides Hacia dónde quieres Encaminarte No deberías Quedarte Anclado O anclada En ese punto De desilusión Y ya está Recuerda que Las relaciones No siempre Tienen que ser Ideales Ni perfectas Es una creencia Falsa De nuestra sociedad Simplemente Tiene que haber Ganas de compartir Sinceridad Para hacerlo Y ganas De caminar juntos Cita con la noche Hay veces en que Se nos apaga Ese motor Que nos empuja A salir A viajar Y aparece la apatía Y nos va inundando ¿Verdad que te has sentido Así alguna vez? Como que todo da igual Que nos falte ilusión Puede ser algo Transitorio Que puede haber Ocurrido Después de una ruptura Un fracaso Algo negativo La muerte De un ser querido Bueno Es una respuesta Normal E incluso Esta respuesta Es necesaria Para que nuestra psicología Se vaya reajustando Ante esa pérdida Pero también existe Una falta De ilusión Permanente Que forma ya Parte del carácter De uno Y que aparece Además como una actitud Propia Ante la vida Y claro que nos afecta Negativamente Porque nos impide Plantearnos Nuevas metas Y si intentamos algo No lo hacemos Con la suficiente fuerza Y entonces No conseguimos Y nos retroalimenta Esa falta De ilusión ¿Y qué ocurre Cuando pasa esto? Pues que Abandonamos Nuestras metas Y objetivos Porque sencillamente Fracasamos El no Lo ponemos Nosotros Esa barrera Invisible Que nadie Ha instalado Más que nosotros mismos Nos entra Una gran tristeza Y por qué no decirlo Un comienzo De depresión Una sensación De vacío De estar siempre Insatisfechos Y lo mostramos Con nuestro mal humor No solamente Hacia las personas Que nos rodean Sino también Hacia nosotros mismos Generando Desgana Aburrimiento Y afectando A nuestra vida Social Laboral De estudios Pero tenemos Amigos Que recuperar La ilusión Porque Porque uno Puede darse cuenta Uno puede darse cuenta Haciendo un ejercicio De sinceridad Pensando ¿Por qué no tengo Ilusión? ¿Qué es lo que Me está desilusionando? ¿Y qué es lo que Me gustaría Para cambiarlo? Y vete hacia ahí Poco a poco Que no consiste En cambiar La vida de repente Aunque a veces Se puede Y se debe hacer Renueva tus ilusiones Día A día Cierra los ojos Y deja sentir En tu interior Esa sensación Agradable De conseguir Lo que tú quieres Sin miedo Sin miedo A fracasar De hecho El no intentarlo Ya es un fracaso Y valora tu esfuerzo Y pide a los que estén contigo Que también lo hagan Tómate los errores Y los fracasos Con sentido del humor Y cuida Tu autoestima Tu autoestima No puede depender De lo gran o no Tus ilusiones Porque a partir De una desilusión Uno siempre Puede mejorar Basta Con que se lo proponga Sabes que hay personas Que no saben valorarte Porque no te muestras Como realmente eres Y porque no muestras Además ilusión Hazlo Y no te extravíes Por los caminos En sombra De la vida Hace falta También que estés tú Con todos nosotros Para soñar Y para contemplar Las estrellas En el cielo Verónica ha compartido Con nosotros En el grupo de Telegram de Cita Con la noche Un texto precioso Dice Solo un pequeño Recordatorio En caso De que tu mente Te juegue algún truco Hoy Tú Importas Tú eres Importante Tú eres amado Y tu presencia Y tu presencia En esta tierra Hace una gran diferencia Ya sea que lo veas O no Y así es Génesis nos dijo Alberto te propongo Hablar de la desilusión Y es que muchas veces Se instala en nuestra vida La desilusión Porque nos dejamos llevar Por pensamientos tristes Por situaciones amargas Y tenemos que volver A ilusionarnos Sentir que a partir De la desilusión Tenemos una nueva oportunidad Ramón de Campoamor Dijo No rechaces tus sueños Sin la ilusión El mundo ¿Qué sería? Pues es un sentimiento Que nos hace disfrutar Antes De que nuestro deseo Haya cumplido Lo que quería Es por así decirlo La chispa Que enciende Nuestra vida Y está en nuestro interior Y en la forma En la que hacemos Las cosas Siempre podemos Volver a ilusionarnos Como cuando uno Era un niño Y vivir la vida De una manera plena Una vida Con ilusión Que es una vida Llena de buenos Momentos Esos pequeños instantes Que son los que nos acercan A lo que realmente queremos Por eso Una vez que hayas pasado El periodo de desilusión Vuelve a ilusionarte Recuerda que cada mañana Merece la pena Vivir el día Que acaba de amanecer Vive cada instante Con esa ilusión Que tenías cuando eras niño Y sea agradecido Y sobre todo Haz como un niño Sorpréndete Por todo lo que te ocurre La vida sigue siendo mágica La vida sigue siendo mágica Igual que cuando eras pequeño Lo que pasa Es que tienes que recuperar La ilusión de la infancia Pero con la madurez Del adulto Aprovecha esos momentos De desilusión Que te abren los ojos Que te hacen ver la vida De otra manera Y sobre todo Que te dan Una nueva oportunidad Muchas gracias Por estar en cita con la noche Gracias sobre todo Por todos los comentarios Y porque ya sin ti Esto no sería lo mismo Te espero En el próximo programa Como siempre Aquí En cita Con la noche Y vuelve a ilusionarte Una vez más Y vuelve a ilusionarte